No pongas cara de triste porque es enfrentarte contra la selección Mira, mira, me poné el micrófono en el suelo Ya lo sabe el mundo argentina, que fue hombre un rapero Esa es una falta de respeto, así que clima a todos, pero soy nivel secreto Esta mujer tiene el apoyo de tu gente, porque estamos dentro de tu tierra y mente Tú eres lamentable y no me digas tío, mídeme tu padre Yo es que lo siento, puedo improvisar, soy como control machete Él me está hablando de mi físico, wey, no te tenía mucho nivel En serio, yo soy de los mejores, puedo improvisar y tú eres de los mejores Te trajeron esto y vas a quedar en colores, te trajeron para que la vieran putos españoles Una batalla es algo diferente, porque te pueden poner temas, lo que sea Tú tienes que agredir verbalmente a tu oponente Y sí, las batallas, este es el concepto Este pacho creo que es un cara dura, te has esperado que hable de tu gordura Esto es una locura, si no hago eso, me parece que mando este cara dura En esto lo hace bien, normal que lo rompo Te voy a dejar girando como un trompo En esto lo hago de esta forma y de raíz Una bomba que caiga en otro país ¡Cienzo en uno ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! Llegué a esta instancia y lo mismo, vine y no tenía ni la certeza ni la seguridad ni nada que dije Bueno, voy a ser campeón, o sea, fue venir a pelear el partido, como quien dice, venir a jugarlo y la gente de los otros países tiene un nivel increíble y nada, bueno, me tocó Si ustedes cumplieron mis sueños de hoy, muchísimas gracias y los quieren perseguirle Gracias por ver el video Gracias por ver el video